Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo Edgar, nos vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño, luces de colores adornan todos los rincones Contigo Edgar, serán días de alegría, canta conmigo Feliz Navidad, Feliz Navidad, Contigo Edgar, nos vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo a ti Edgar, porque eres fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo Edgar, nos vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Te deseo a ti, Edgar, porque es fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad Comeremos, cantaremos, ahora habrá felicidad